Palabra de la Palabra La lectura nos invita a recibir a Jesús Él quiere venir a tu casa Él quiere venir para compartir contigo y con tu familia Lunes, martes y miércoles santo Son días para escuchar a Jesús Y lo escuchamos cuando leemos la Palabra Por eso, esos tres días nos vamos a reunir Para hacer la lección divina La lectura de la Palabra de Dios Lunes, martes y miércoles santo A las siete de la noche En la Palabra encontramos el perdón Jesús nos va a dar su perdón Con la parábola del Hijo Pródigo Encontramos la invitación a la penitencia Y por eso está este cucurucho a mi lado izquierdo Que representa ese espíritu de sacrificio Que debemos tener en este tiempo Y sobre todo está la Palabra Tengamos entonces en esos tres días Un momentito para Dios Reúnete en familia Lunes, martes y miércoles santo A las siete de la noche Para la lectura de la Palabra Y para escuchar lo que Dios te dice Gracias y nos vemos en esta semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!